Ahora realizaremos el segundo procedimiento experimental. Para esto necesitamos un envase transparente con agua, aceite y colorante. También podemos tener algo para revolver. Lo primero que hacemos es vertir el aceite en el agua. Y como podemos ver, quedarán dos fases distintas. Esto sucede porque la naturaleza de las sustancias es diferente. El agua es una molécula polar, ya que tiene dos enlaces polares y tiene una geometría angular. En cambio el aceite presenta una cadena hidrocarbonada muy larga en sus moléculas y tan solo un extremo carboxilo con un grupo carboxilo que sería polar. Por lo que la totalidad de la molécula, con la cadena muy larga polar, sería apolar. Por lo que podemos revolver y no se mezclarán. Ahora procederemos a poner unas gotitas del colorante en estas sustancias para ver lo que ocurre. Como vemos, estas pasan directamente del aceite al agua, no reaccionando con este. Y si revolvemos, vemos que estas se pueden disolver en el agua, no así en el aceite. Esto probaría que el colorante es polar, como el agua, y no como el aceite. Todo esto prueba que lo semejante disuelve a lo semejante. ¡Gracias! ¡Gracias!